Entonces, también Martín Jiménez me mandó la música del Pericón, porque sepan en otros países, queridos amigos, que mañana acá es fiesta patria. Y entonces, con mucho respeto a todos los amigos que nos reciben, que nos alojan oyendo desde Bolivia, México, Estados Unidos, España, Chile, Colombia, Nicaragua, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, a todos los amigos que nos oyen de otro lado, les queremos compartir. Entonces, resulta que, fíjate Silvana, que yo oía esto, y ayer acá, amigos de otros países, fue un día especial porque se hizo el anuncio de que se iba a prolongar la cuarentena, entonces, mañana día patrio, ayer el anuncio, o sea, mañana día patrio, ayer el anuncio, sí, digo bien, que se iba a prolongar la cuarentena, y yo venía de ver la tapa que adelantó el New York Times con mil nombres de personas. O sea, la tapa de un periódico, y este tema se llama La Tierra Donde Nadie Muere, de Enrico Pieno Luzi. Y esa etapa impactante que hizo el New York Times, y no me voy, Martina, no me voy, voy a hablar de la patria, pero esa etapa tan fuerte que hizo el New York Times era una manera de mostrar, miren, estos son mil personas que fallecieron por el coronavirus, y aclaraban, aclaran, porque era un anticipo a etapa, que son apenas el 1% de los 100.000. Y remataban con una frase algo así, como todos cuentan, cada uno cuenta, ¿no? Y a mí me impactó eso, porque cuando sos una estadística, nunca contás, es como la leva. Vení vos, vení tu hermano, es, súbanse al camión y vamos, si hay camión, si hay camión, ¿no? Y me quedó, lo que voy a decir es una serie de como, viste cuando se, bueno, si, ese tipo que tiene un pensamiento, se le salió el piolín al collar, son todas bolitas sueltas, viste, ahí vamos, son bolitas sueltas, pero después se juntan. Y justo ayer, viste, estábamos todos atentos, voy a tener que entrar al perro a pasear, o voy a tener que sacar al perro a pasear, las noticias de la cuarentena, dicho en broma, pero dicho en serie, estábamos atentos a los anuncios, y me pegó, con estas bolitas del collar que digo, una frase del presidente, de acá de Argentina, para los amigos que nos oyen desde otros países, que decía, angustiante es que el Estado no esté presente, angustioso es que no cuiden, que el Estado te abandone. Y me pegó, por lo que eso implicaba, Ezequiel, porque vos, que sos varón como yo, sabés que, si no ibas a la guerra, podrías ir a la guerra, o tus hijos podrían ir a la guerra, o la concreción, o, a mí esas cosas nunca, eran como balas que pasaron cerca, y tantas veces escuchamos que había que morir por la patria, que yo decía, ah, ahora la patria es la vida, ah. Y eso me re pegó, no es que lo dijo, era lo que implicaba lo que decía el presidente, ¿me entendés? Era, no estoy haciendo apología, ña, 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 qué página 12, qué clarín, no sé, yo no sé quién miente porque no sé leer, entonces, a mí me quedaba el eco poderosísimo de la idea que había atrás de eso, ¿no? Y entonces me acordé el poema de Borges, ¿cómo van a poner el poema de Borges después de las palabras del presidente? Calma, compañeros, calma, porque hay un poema de Borges, una oda de 1969, que dice, nadie es la patria, ah, imaginate qué fuerte, hay cuatro que están apagando la radio en este preciso momento, y uno que la estrelló contra la pared, no sé si en otros países son así, Silvana, ¿verdad? Chicos, si su papá estrelló la radio contra la pared, díganle, papá, ¿vos qué querés, un geriátrico o dos estrellas? Paciencia, decía Borges, nadie es la patria, ni siquiera el jinete, qué alto en el alba de una plaza desierta, miren qué fuerte imagen, lo que pasa es que son imágenes, bueno, de una manera de escribir y de unos años y de otra época, porque a algunos chicos ahora cuesta arrimarlos al Quijote, pero, básicamente lo que está diciendo Borges, viste esos amaneceres cuando volvés a tu pueblo, o cuando salí a caminar, y lo ves ahí, todo el superproce, pero solo en la plaza, de bronce y solo, nadie es la patria, ni siquiera el jinete, qué alto en el alba de una plaza desierta, rige un corcel de bronce por el tiempo, ni los otros que miran desde el mármol, ni los que prodigaron su bélica ceniza, o sea que murieron en una batalla y ya son apenas cenizas por los campos de América, y eso nos toca a todos, queridos amigos de México, de Perú, o dejaron un verso o una hazaña, nadie es la patria, ni siquiera los símbolos, yo que fui maestro de música y que me vigilaron que tenía que tocar el himno en la clave correcta, y una vez me retó la inspectora porque había dirigido el himno en zapatillas, posta, imaginate leer en un poema y dice nadie es la patria, lo que pasa que es un poema de Borges, pere señora, pere señor, nadie es la patria, ni siquiera los símbolos, es muy fuerte, después, más adelante, lo pueden googlear y leer entero ustedes, ya me están cantando a mensaje, debe ser una de quejas, la patria, amigos, es un acto perpetuo, como perpetuo es el mundo, ¿qué quiere decir que es un acto perpetuo, chicos? No sé, me está aburriendo, aguante, que es un acto perpetuo quiere decir que es algo que se está creando y acontece, como los gerundios, algo que pasa y pasa y está pasando, y se crea y se está creando, quiere decir que la patria no es un ladrillazo de mármol que te pone el guardapolvo blanco, guardapolvo es un uniforme que se usa en escuelas públicas, se usaba en Argentina, amigos de otros lados, sino es esta cosa que estamos haciendo y que hacemos todos, y termina el poema, nadie es la patria pero todos lo somos, y yo digo, ¿cómo? Eso se parece a lo que dijo Fernández y a lo que decía el New York Times, y ahora van a decir, no compare, sí, comparo, pero no comparo yo, compara las palabras, nadie es la patria pero todos lo somos, y ayer decían, es que no te cuiden, que el Estado te abandone, y el New York Times decía, apenas el 1% pero todos cuentan, es la misma idea, nadie es la patria pero todos lo somos, arda en mi pecho y en el vuestro incesante ese límpido fuego misterioso, termina el podema de Borges, y yo me acordé, Silván Ezequiel, que hace un par de años me invitaron a un acto de una fundación que trabaja para cuidar a las personas afectadas por el mal de Chagas, y estaba, hará unos dos años más o menos, en un acto por esto de la fundación contra el mal de Chagas, y estaba en la primera fila, Ginés García, el actual ministro de salud de acá de Argentina, queridos amigos, que pare de hablar de su país, banquenme cinco minutos más, y a lo mejor les pido otros cinco como la cuarentena, que es cara, por eso la dan en cuotas, ahora doce, doce veces prorrogada. Entonces, estaba él con su esposa, con su mujer en ese acto, y yo dije algo, que luego Ginés García se acercó a saludarme emocionado, porque lo que yo había dicho, que para mí, estaba hablando del trabajo para niños, pero dije que origen no es destino, y que ese es para mí la esencia de la democracia, que te garantice que tu signo de origen, que tu marca de origen, no sea tu destino obligado, y que eso era lo más grande de la democracia. Y entonces me acordé, maldita memoria, no, oigan, me acordé, que cuando le dieron el doctorado honoris causa de la UBA a Daniel Barenboen, por esos azares de la amistad me tocó estar ahí en el rectorado, en una pequeña, o sea, en la oficina del rector, con pocas más personas, ni chapeo con esto porque fui como banderín de moto, se los juro. Si alguien preguntaba qué hace el señor acá, tenía que salir, pero estuve y lo vi. Barenboen le preguntaba al rector, cuántos alumnos tiene la universidad, la UBA, vale decir que sería la UNAM en México, y entonces el rector le decía, no me acuerdo si 370 o 350 mil alumnos, y él le traducía a la esposa, a la señora, a la viuda de Edward Said, en inglés, le traducía, imagínate, 350 mil alumnos, una universidad pública, gratuita, porque no lo podía creer, dice, esto en Europa, esto en Estados Unidos, es increíble, como si fuera la UNAM, estas universidades de excelencia, grandes y gratuitas. Y entonces, hoy 24, con todo lo del 25 de mayo que va a ser, no, sí, 25 de mayo que va a ser mañana, yo termino y remato y digo que por suerte decimos, y gracias a la democracia, y gracias a la educación pública, y gracias a la salud pública, yo, un hijo de un mecánico y de Elsa, una señora que le tocó tejer para afuera, por suerte digo que origen no es destino, y eso es la patria para mí. La patria es la educación pública, la salud pública, y el tremendo esfuerzo, por supuesto, de gente que trabaja, de montones de pequeños empresarios que se la juegan, también, claro, con reglas pensadas para aguas, para tiburones más grandes, de gente que está en el campo, y la patria es la UBA, la UNAM, la universidad pública, y sobre todo, querida gente, esta idea que hoy me ronda, y de que la patria es la vida. Voy a terminar entonces con un poema, pero no es un poema en español, Silvana Ezequiel, es un poema en tzotzil, una lengua que viene de los mayas, y que grabé a Tesh, un poeta tzotzil, en San Cristóbal de las Casas, en enero, o es decir, hace cinco reencarnaciones cuando uno viajaba en avión. Entonces, es un poema de Tesh, primero va en tzotzil, y luego él mismo hace la traducción al castellano. Y este es mi deseo para todos en esta fiesta patria, que es la que espero que todos nuestros amigos del mundo hispano que nos oyen, hagan afectuosa resonancia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tus ojos, que vean las formas de las nubes, que vean el color de la tierra, que sean sabios tus oídos, que escuchen lo que pueda hacer ruido, el ruido del viento, el canto del ave y las palabras de los hombres. Que sean sabios tu boca, que florezcan su palabra, que florezca su canto, que sean sabios tu nariz, de sentir el aroma de las flores, de sentir el aroma de las plantas, de sentir el aroma de la tierra. Que sean sabios tus manos, de tocar las hojas de los árboles, de tocar el río, que juegue tu sabiduría. Que juegue tu sabiduría. Eso, que juegue tu sabiduría. Bueno, y feliz día de la patria, así entendida, queridos amigos, así entendida, para todas las que hacemos, las que la hacemos y las que tanto la queremos. Gracias. 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 Gracias.